Es de Pablo Casas Padilla Y se llama Sueño de Amor El anterior es cuando cae la tarde, cae la tarde Pero es de la tarde Un año de amor La mayor, ¿no? Buenazo, señor Es de Pablo Casas Vamos, Juanito, somos oreñas Por no estar cerca de ti Vivo sufriendo Por no encontrar la realidad De mi soñar De mi soñar Y va porque fue todo un sueño Que al despertar fue para mí Sin desilusión Jamás viví Esos momentos tan felices Que con fervor Tú me entregabas Tu querer Para que retornas tan igual Tú retornabas Mis caricias Para que lo suelen, suelen dar Llegó el subo, llegó el subo Tan igual Tú retornabas Mis caricias Ignorando las mentiras Que los sueños suelen dar Vamos, Juanito Hoy después de la ironía Que este sueño me ha brindado Sufro por lo que he pasado Que no puedo reaccionar Buscaría aquel cariño Que este sueño me ha brindado Para mí no habrá reparo Hasta no encontrarse con quien soñé Hoy después de la ironía Que este sueño me ha brindado Sufro por lo que he pasado Que no puedo reaccionar Buscaría aquel cariño Que este sueño me ha brindado Para mí no habrá reparo Hasta no encontrarse con quien soñé Buen cariño Buen cariño Buen cariño Buen cariño Salito Ya llegó Buen cariño 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 Por no estar cerca de ti, vivo sufriendo Por no encontrar la realidad de mi soñar De mi soñar, digo porque fue todo un sueño Y al despertar fue para mí desilusivo Jamás viví esos momentos tan felices Que con fervor tú me entregabas tu querer Y también igual tú retornabas mis caricias Ignorando las mentiras que los sueños suelen dar Tan igual tú retornabas mis caricias Ignorando las mentiras que los sueños suelen dar Hoy después de la ironía que este sueño me ha brindado Sufro por lo que he pasado, que no puedo reaccionar Buscaré aquel cariño que este sueño me ha otorgado Para mí no habrá reparo hasta no encontrar a ser con quien soñé Hoy después de la ironía que este sueño me ha brindado Sufro por lo que he pasado, que no puedo reaccionar Buscaré aquel cariño que este sueño me ha otorgado Para mí no habrá reparo hasta no encontrar a ser con quien soñé Para mí no habrá reparo hasta no encontrar a ser con quien soñé Buscaré aquel cariño que este sueño me ha otorgado